En el desarrollo de la ciudad de Hialeah, muchas culturas de Latinoamérica se han incorporado a la vida cotidiana de esta ciudad que progresa. As a result of this growing diverse population, many small restaurants flourished and can now be found in many esquinas throughout the city. In the case of El Rinconcito de Santa Bárbara, sus dueños Rosa, Puerto Rican, and Pedro, Cuban, founded a small cafeteria in 1997. While vacationing in Puerto Rico, they tasted many platos típicos y al regresar, decidieron ampliar su menú para incluir un plato para satisfacer el paladar de sus dos culturas. Y así nace el famoso mofongo con masitas de cerdo. This plate combines mofongo, a traditional Puerto Rican dish made from green plantain, together with broth, garlic, olive oil, and Cuban-style crackling pork pieces, along with mouth-watering, well-seasoned cuts of pork. Un plato exquisito que une a dos culturas en un rincón de Hialeah. Un plato exquisito que une a dos culturas en un rincón de Hialeah. Un plato exquisito que une a dos culturas en un rincón de Hialeah. Un plato exquisito que une a dos culturas en un rincón de Hialeah. Un plato exquisito que une a dos culturas en un rincón de Hialeah. ¡Gracias!